Hey, Panchán, vamos a trabajar el proyecto de Quique. Dejo una luma y yo estoy ready. Aguanta, me está llamando la mami. ¿Qué pasó, pie, bebé? Papi, me pica, ven y rastrame. Quiero sentir toda tu carne. Pero ponete capote y no vayas a reñarme. Que yo no quiero embarazarme. La mami está caliente y quiere que yo le atice el fogón. Y que le meta mi leña. Por más caliente que anda me exige con lón. Por eso no se preña y me dice, Julieta, no, que se sienta rico. Siempre me exige que me ponga el gorrito. Le doy, le doy hasta que dice despacito. Lo que me gusta es que no niegue el chiquito. Check, 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 you booty. Te queris y be a be done, hurry. Con gusto te meto una de tres como curry. Tu pum pum bien rico como chiqui con curry. Si me pica, ven y rastrame. Quiero sentir toda tu carne. Pero ponete capote y no vayas a reñarme. Que yo no quiero embarazarme. Me pica, ven y rastrame. Quiero sentir toda tu carne. Pero ponete capote y no vayas a reñarme. Que yo no quiero embarazarme. Será que esa chica es linfomaná. Que no me deja ni respirar. Yo le di 60 minutos, descansé. Dos minutos y otra vez ella quiere más. DJ B, sabes que yo no me rajo. Tráeme esa naranja pa' chuparte los gajos. Si ya estás seca, te he hecho un gargajo. Te clavo en la pared como clavo. Ella es culosa, picarona. La más caliente de la zona. When she one fuck no razona. Con mi manguera le apago las hormonas. Papi me pica, ven y rastrame. Quiero sentir toda tu carne. Pero ponete capote y no vayas a reñarme. Que yo no quiero embarazarme. Me pica, ven y rastrame. Quiero sentir toda tu carne. Pero ponete capote y no vayas a reñarme. Que yo no quiero embarazarme. Ey, yo B&B, tú sabes que si te pica yo te rasgo. Desde la casa de G News. Porque creamos música, se regajo. Dímelo, Kike. Apancha. Como sexy lady. Yo no me rajo. Tráeme esa naranja pa' chuparte los gajos. Si ya estás seca. Te he hecho un gargajo. Te clavo en la pared como clavo. Yesenia. ¿Qué haces aquí? ¿Vale? Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos.